Bueno, me tomé el tiempo de hacer un deck, no he entrado nunca a la Dungeon Run, así que vamos a ver, a ver que sale. A ver, ¿qué vamos a hacer? Contra una rata gigante. Ah, o sea que no se escogen un deck. Es random. Y menos que darán decks así de Kobolds con todas las cartas nuevas. Jaina versus a giant rat. ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? ¿Dónde está? Dos mantas. Dos mantas. Otro paquete, aquí está la legendaria seguro. Dos veces la misma, ¿cómo es? Ahí está, pero esta no me la dio. ¡Oh, gran tránsito! Estaba picking one, only one. Make good picking. Empezar con un cristal de mana. Deathrattle's triggered twice. Y siquiera tengo Deathrattle. Estos dos podrían ser... ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Se requiere secretos? Realmente solo tengo uno. ¿Quiero sacar más... Aprovecha mi poder de héroe? ¿O quiero gigantes? Aprovecha mi poder de héroe. One dungeon run is to be fighting eight monsters. One for each finger. Sí. Ok. Jaina versus Frostfur You asked for it I told you kobolds do Oh, what have we here? Okay, let's go As you'll be getting stronger, monsters will be getting stronger The secondary elasticity is important part of Kobold Empire mixed market economic doctrine Okay, secretos... Let me proteger un turn Esto lo tiene 15 en teoría El poder de éste Okay... El siguiente turn podemos poner éste A ver si hago éste... Ok... 2... 1... 3 te daño con otros 3... Mmm... Nah... Eh, les Runner Lo meto al Minas Ok.. Si, lo mates a éste No, 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 no... Osea que a medida que va avanzando en el dungeon va... se va armando el deck realmente. Este ni a verga. Sólo por este tal vez lo agarraría, osea tienen que poner esta carta buena para compensar por esta mierda. Trampas, 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 si tengo uno, dos, este y este, o quiero pegarle grandes putazos. No, tal vez este mejor. Cuando haya duda, agarrar el del mat a la izquierda. Jaina vs Graves the Cleric. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hm! ¡MEDOC! ¡BELIEVE! Hmm. ¡Jesús! 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 Mmm. ¿Qué pasa? A ver si lo mato o le doy a la cara. No voy a hacer nada. ¡Jesús! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren más secretos? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, no está mal, no está mal. Ok, no está mal, no está mal, no está mal. Ok, 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 no está mal. Ok. Ok, no está mal. Ok. 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 Ok, más gigantes Random Mage Spell ¿Cuántos elementales tengo? No tengo tantos Por lo que es lo mismo, no tengo ni uno, no sé que... Hmm... Déjame probar esto Y ahí dejó de hablar el rey, como se llame Jaina vs. Waxmancer Sturmy You asked for it I make the pretty pretties Such pretty wax pretties ¿Esto es? ¿¡Esto es? ¿Esto es, porque es una copia de un minion? Lax on, lax off Dejadme en esta guerra Lax on, lax off Dejadme en esta guerra Lax on, lax, lax Dejadme en esta guerra Dejadme en esta guerra Dejadme en esta guerra Supongo que puede verle ¡Suscríbete! ¿Esto? Confiemos en este. ¡Suscríbete! 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 Ahí no había más que hacer que... activar la carta, ni lo que. ¡Ehhh! Esta le ganas 5. Y tengo una otra de ganas 5. Ok. Los niños que cuestan 5 o más cuestan 5, eh, nice, o los hechizos cuestan 1 o menos, y sigo sin elementales así que no creo que agarre esto, elementales aunque tiene ragnaros, este tiene ice block para ayudar, x dana versus bristlesnarl. a 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 invocar una carta entonces siguiente turno me va me va a hacer que que pierda una a 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 par de paquetillos puras legendarias otra misión más esta es para motivarnos obviamente que participemos con otros otras clases híjole tengo que ver también que estoy agregando que no esta como una curva muy alta pero ya tengo más elementales como para decir que no puedo dejar eso pero aquí esta Jaina Jaina la vagina Jaina versus Candlebeard ahorita bueno si incluso si me hacen pedazo estamos viendo que onda vamos así que no importa tanto que es lo que hagan no 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 ah que mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Seguemos! ¡Seguemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No toqué con esto, jajaja Debo que lo trate de matar ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 Hay un Deathwing aquí, eh? ¿De dónde saca tantas cartas? ¡Mueve! ¿Qué tienes ahí? Mis ojos están abiertos. Tiene que salvarla a cualquier plan de la casa. ¿Por qué se va a salvarla? ¿Qué es lo que pasa en la caja? A ver, necesitaría, si no es que tenga el 9 de 10, no, tiene el 9 de 10, vale, esperamos ¿Qué es lo que pasa? Este efecto es rando. este podría servir si estamos con desventaja vamos al ultimo que suerte ese ultimo partido jayna versus king togwaggle you asked for it be dropping your treasures now i take mine a ver encuentre un tesoro y trapa lo belleza me ha salido aquí ya tengo un mirror entity a ver que pone me va a descartar con una carta otra i found it first you know take candle oh precious candle shhh no i take i did it i found it first i am one with the candle i am one with the candle i am one with the candle y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No tequila! No se quedara con él. ¡Por favor! ¡Playa! ¡Si se déjada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos en la presentación! ¡No voy! Me ha servido bastante el turno anterior I'll get him Behold the armies of Stormwind No, no, no Thank you Monsters behind you Son siete, doce, quince Do not fear power, fear those who wield it The Earth Mother is near Tengo la armadura Tengo la armadura The end is coming Oh 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 Y no lo pongo, entiendo. El menagerie es solo para los invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fake! Como que es anti-sinergia esta con esta ¿Qué quiero? Bueno si, vamos a ver esto Ahí está, ok, creí que iba a ser Ice Block Me voy a estar acentando Eh, me gane hecho, bien ¿Que me gane? ¿Que me gane? Bueno, nada, ah, mierda. Bueno, imagino que las recompensas del, del, ¿cómo se llama? Por empezar las, el Dungeon Run, los paquetes que dan por las misiones. Aquí están preguntando, que no le dio el último boss, están preguntando si es random, pues no sé, es primero que juego, así que vamos a ver las siguientes, las siguientes clases que ver. ¡Ay! Se retiró, chis, ok. Bueno, entonces, esa es la aventura. Me imagino que los, lo siguiente que se va a hacer es, probar con otros héroes, a ver qué tal, si salen otros, otros bosses, a ver qué cartas salen también. Está entretenido, y como que le han pensado para que uno pueda jugar bastantes veces. Y algo bueno de esto es que también, si salen cartas nuevas, pues da como que un poco de chance de probarlas, a ver qué es lo que sale mejor. Así que, bueno, aquí los dejo. Hay que subir el video, ya está algo tarde. Así que, vamos a estar viendo qué decks salen, qué nuevos decks, y vamos a estar haciendo más videos para esta expansión. Así que, nos estamos viendo. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!